El secretario general de gobierno para que nos dé precisamente una radiografía de cómo está el estado en los diferentes ayuntamientos y también desde luego aquí en Puebla Capital. Diódoro, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola Marilón, buenos días para el auditorio. Gracias. ¿Cómo se ha llevado a cabo este proceso de entrega-recepción? Mira, ha sido un proceso normal, digamos que en normalidad democrática, a partir de las 12.01 de esta madrugada, se hizo el proceso de transferencia de los mandos policíacos en los diferentes municipios de la entidad sin ningún problema. Y como saben también, el Congreso hoy por la madrugada, después de las 12 de la noche, nombró a los cinco consejos municipales, plurales, integrados por todas las fuerzas políticas representadas en esos municipios, en los cinco municipios donde habrá elecciones extraordinarias, Santa Clara Ocoyucan, Mazatiltepec, Tepeojuma, Cañada Morelos y Aguazotepec. Esos presos del Consejo Municipal están también tomando posesión de largo del día para conducir el proceso hasta que en tanto haya elecciones. Sí. Tenemos ceremonias oficiales durante esta mañana y hasta la tarde, desde el primer día de hoy ya las ceremonias formales, aunque prácticamente el mando ha sido transferido a partir de las 12.01. Y lo que es muy importante es que tenemos despliegues policíacos en toda la entidad. Nos está reportando permanentemente el C5 para poder estar muy atentos a los subcentros regionales, los comandantes de los arcos de seguridad. Y por supuesto estamos prestando con la seguridad pública, a cargo del secretario Jesús Morales, atención especial en aquellos municipios donde se instalarán los consejos municipales y donde hay algún requerimiento especial. Pero hasta ahí, hasta este momento, en el monitoreo que llevamos desde la media noche, te diría que todo está en orden, seguramente a lo largo de la mañana tendremos algunos detalles más, pero todo en orden en este momento. Sí, porque por ejemplo, San Martín Texmelucan hace cambio y Norma Lallón rinde protesta, con quien tú estuviste la semana pasada, rinde protesta a las 9 de la mañana aproximadamente, Claudia Rivera estará alrededor de las 12 del día. Y creo que el mensaje que podremos dar sobre ello es que ojalá que se lleven a cabo todos estos cambios de una forma tranquila y de una forma coherente para poder tener un Estado en paz. No se trata, Mayloli, estamos muy atentos, hemos establecido un mecanismo de coordinación sistemático, el gobernador recibió a todas las presidentas y presidentes municipales al lado de los últimos dos meses. Estamos de atención especial a los acuerdos que tomó ahí el gobernador Galli para poder ver ya en lo particular cada uno de los diferentes casos que nos plantearon alguna inquietud y de manera relevante priorizamos los temas de seguridad. Por eso la reunión con Tehuacán, por eso la reunión con Tezmelucan, donde vamos a seguir apoyando a las autoridades municipales nuevas, hasta que en tanto tienen la capacidad, el equipo policíaco y por supuesto la organización para poder hacerse cargo totalmente de la seguridad pública. El caso de Tezmelucan es muy importante porque ahí vamos a seguir respaldando a la nueva presidenta municipal como lo acordamos. Justo eso te iba a comentar. La semana pasada, el viernes, hizo un pronunciamiento del presidente de los comerciantes, el presidente de Canaco, y mencionaba que ojalá el Estado no se separara del municipio porque el municipio no tenía la capacidad y sobre todo ya sabemos cuáles son los conflictos allá en San Martín, Tezmelucan, no tenía la capacidad para poder asegurar el tema de seguridad precisamente ahí. Mira, Tehuacán, Tezmelucan, Puebla Capital, por supuesto, son prioritarios en la atención de las fuerzas de seguridad. Con las autoridades municipales se convino mantener los cuerpos de seguridad hasta en tanto, ellos lo requieran. Y, por supuesto, los operativos con Sedena, las bases de operación mixta. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a las mismas autoridades con toda la disposición y el compromiso del gobernador Gale. Muy bien, pues estamos en comunicación, Diodoro. Gracias por atender esta llamada. Gracias, Mayloli. Buenos días. Gracias, igualmente. Muy buenos días.